Música Venirte a la vida, déjame destruzar Por estas montañas, a mi Cajamarca Venirte a la vida, déjame destruzar Por estas montañas, a mi Cajamarca Música A mi amigo el viento, le pido por favor Sobre estas me brindan, despeje el camino A mi amigo el viento, le pido por favor Sobre estas me brindan, despeje el camino Música Acelero firme, en la carretera Mi Cholito espera, junto a mi ciclito Acelero firme, en la carretera Mi Cholito espera, junto a mi ciclito Música La lluvia se viene, con rayos y truenos Al Padre del Cielo, quédate a mi lado La lluvia se viene, con rayos y truenos Ay Padre bendito, quédate conmigo Ay Padre bendito, quédate a mi lado La lluvia se viene, con rayos y truenos Y el viento, quédate a mi lado Alcanzame esperar, mis seres queridos Y el viento, quédate a mi lado